Uh, 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 las ventanas arriba un puto blunt, bien conectado es como paso yo, en todos lados soy el rey simón Y me respetan como si cuida mis pasos, cuida mis pasos, this is for real gangsters Y voy en busca de un futuro mas seguro con mi busca Y voy en busca de ese dinero que me gasto en la luna Y voy en busca de un futuro mas seguro con mi busca Y voy en busca de ese dinero que me gasto en la luna Guache mi busca es una divina, si quieres chingarme te quita la vida Pandillero, de la esquina, de esos que hacen pegártelo vida Corren los perros flacos, corren de mi mordida Porque mi guacha bien gangsta, con la mente perdida Saben que pedo, con el rapero, con todos mis homies, con cruel el guero Conectando, haciendo dinero, con todos los platos, un ganadero Crecí entre bachas, con retas en la cancha Y uno que otro loco, recién salido de cana No te enamores de mi, no te enamores de nadie Enamórate del hip hop de tu city, de sus calles Policías siguen buscando lo que tengo en los bolsillos A pesar de la presión, aprendí a rodar tranquilo Soy del sur de la ciudad, del centro del país El barrio de piel morena, somos hijos del maíz Uno se la imagina, ni nosotros la vivimos Entre humo de maría Redacto, lo que mi rabia descarga A favor de mis demonios Protagonista de episodios crónicos En donde abunda la carencia y te traiciona la conciencia No hay diferencia entre bueno y malo Ni diferencia entre animales y seres humanos Porque es estúpido a lo que llaman necesidad de ser y aparentar Porque es culero y es capaz de violentar En donde se respiran más Casos como ese de la vida real En donde por venganza pararían al hospital Pero tengo la certeza de que la palabra duele más que un golpe en la cabeza Se marean con la verdad y caen noqueados de vergüenza Usa tu pinche plato y no me chingues la vajilla Que para defenderlo me vomito mierda en tu comida Solo eres un hipócrita, mi apariencia cómica Luchan a colazos y al solquiste en esto Toda mi cabeza da vueltas y llego a lo mismo El mismo rol, los mismos sueños La misma frustración que llevo a diario por los suelos Las mismas caras largas, las mismas palabras que a diario pasan por mi mente Levántate, no te resistas, sigue adelante O que ya te quedaste, no Un día más y salgo, enfrento, frecuento La lucha de escondía en agonía Sufriendo a rojo vivo año tras año para exigir libertad y luego llegar a lo mismo Estar atados con una soga al cuello, insatisfecho por nosotros que hemos hecho Mentes fuertes, indocables y tambor a diez Retumbo el bafle con los huevos de mi track Te clavo mis decibeles como putas taquicardias Yo voy tan duro como Arnold Schwarzenegger va Soy el fantasma de la opera operando el rap Estoy aquí como flamante bolido sublime Más impotente que lo que tu rap describe Hágase pa' atrás cabrón que soy el respetable Mentes fuertes en la casa saluden a los gendarmes Somos los jefes de la mafia sonando en vinilo Brillas al kibur con el calibre preferido Soy valida como el rapiz Better watch my back, el snitch Y la polis cobrará su mensualidad Nadie nos para Ilegales de aleman en la jugada Tengo que hacer unos centavos Levantando feria por los cabos En Hermosillo es el clavo Sácale miles a los cabos Tengo que hacer unos centavos Levantando feria por los cabos Tengo que hacer unos centavos Sacale miles a los cabos Y es que afuera está caliente Muchas cosas se mueven Aquí tenés que más fuerte Que trae la coca sin fortale Como los que hacemos del hip-hop… Otra noche, otra muerte…